Para nosotros es muy bueno decir que hoy en la provincia de Mendoza se está dando este diálogo de Compromiso por la Educación con referentes de los creadores religiosos, del empresariado, de las diferentes instancias que intervienen en la educación. Compromiso por la Educación creo que es un espacio de reflexión para que juntos analicemos todas aquellas problemáticas relacionadas con el sistema educativo y entre todos también poder buscar soluciones a estas temáticas. Me parece que es una iniciativa sumamente importante no solo para Mendoza sino para el país. El desafío es volverle a encontrar la pasión a la experiencia que implica enseñar y aprender. Que entre todos nos hagamos cargo de lo que pasa en nuestras escuelas, que podamos fortalecer, acompañar, abrazar y hacer cada día más potente nuestra escuela para que le podamos dar para cada niño, niña, adolescente y joven, el presente que se merecen, el derecho a la infancia, a la adolescencia, al juego, a los sueños, para poder tener una escuela hoy que nos permita soñar una Argentina grande para todos.